Y aquí también hay un gran cordón policial, lo vamos a mostrar. Por ahora la policía mira ahí desde el costado, ahí se acerca un comisario, fíjate, se apoya en la puerta, un comisario me parece, ahí está hablando con los muchachos. El cordón policial está frente a casa de gobierno, la olla, lo voy describiendo para la gente que nos está escuchando por la radio, la están bajando hacia la vereda de la plaza. Ahí podemos ver que sacan la olla más grande. Ahí están sacando la olla más grande, ya han conectado la garrafa. Exactamente, está conectada la garrafa. Una garrafa de 15. Y ahí vemos una olla mucho más grande y una un poco más mediana, para la cantidad de gente que vino. Bueno, ahí sacan una cuchara de madera. Impresionante cuchara de madera. Bueno, es que es una chiquita pero le agregaron un palo más grande, por lo tanto es grande ya. Sí, 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 ahí están bajando la olla, la van a instalar. Ahí estamos viendo a dónde la van a instalar, eso sí. Frente a casa de gobierno, por el lado de la plaza, ¿no? Sí, estamos justo frente de casa de gobierno, frente de la catedral, en la esquinita. Aparentemente lo van a hacer acá, en la esquina de un árbol que se encuentra justo de a la sombrita. A ver, ahí vamos a mostrar cómo están preparando. Mostrame la policía, cómo está en estos momentos, Brenda. Es gigante la ANFES. Es grande, grande, ¿no? Bueno, ahí mostramos. Sí, ahí está la policía frente a casa de gobierno. La policía no cruza la calle, ¿no? No, no, no. Estás en el cordón policial alrededor de la puerta de casa de gobierno. Sí, siempre el cordón policial es un poquito más cerca de la puerta, pero esta vez pudimos ver que se extendieron. Ahí prenden una sirena. Esto está ocurriendo en estos momentos. Estamos en vivo. Están por instalar una olla popular frente a casa de gobierno. Ahí se escuchan las sirenas de fondo. Es el parlante de la gente de ATE, ¿verdad? Exactamente, es de la camioneta en la que vinieron. Y además trajeron un montón de cosas. A ver, vamos a ver si podemos mostrar. Como si fueran provisiones, varias botellas de agua, vasos. Acá podemos ver una caja de dos unidades de puré de tomate. Ahí traen puré de tomate, muy bien. Claro, para armar la comida del mediodía. Agua mineral. Muy bien, las banderas. Manaos de limón. La gaseosa. Muy bien, ahí está. Perfecto. Sí, vinieron totalmente preparados. Escúchame. Vemos que están guardando algunos banderines para, ya creo que, centrarse todos en la olla popular. Bueno, a ver, fíjate si lo tenés ahí a nuevo a Victorino, ¿era, no? Sí, alias Tableta. A ver, acá está. Da muchas gracias, pero es así. Sí, en Chilecito lo conocen como Tableta. Bueno, acá se encuentran hablando con Rogelio de Leonardo, que también se encuentra acá. Ajá, está Rogelio también, muy bien. Bueno, a ver. ¿Se están dando un abrazo? Ah, no. Acá está Victorino. Victorino. Sí, a ver, ahí te comunico con él. Dame un segundo, así le pongo el retorno. Bueno, ha llegado Victorino a la plaza, ha llegado la gente de acte. En el antiguo oído. Sí, ahí va a escucharme con él. Hola, que... ¿Escuchás? Nicolás te saluda nuevamente, querido. ¿Cómo estamos? Buenos días, Nicolás. Buenos días para todos. Todo bien. Escúchame. Ya están instalando la olla. Vi que recién se acercó la gente de la policía. ¿Les dijo algo en particular? Bueno, esto empieza así. Lo voy a empezar ahí. A contártelo un pincito. Nosotros venimos desde el arco, que nosotros denominamos marcha a la bronca, aunque camines vos de tu pieza al baño porque venimos con bronca. Sí. Nosotros efectivamente venimos haciendo 10 marchas a la bronca, a Pátama, entre 200 kilómetros de Chilecita a la Rioja. Ahora caminamos del arco, recorciendo toda la avenida, bajando por Banco Nación, adonde pusieron una barrera, la caminata, para que no pase la combi de arte. Entonces, ¿qué traemos adentro? Traemos alimento y traemos las criaturas que venían adentro, pues no había dinamita ni nada al contrario. Entonces, nosotros consideramos que en un estado de provocación parte de la policía comandada por el gobierno. ¿Sabe qué venimos a reclamar nosotros? Nosotros decimos que insuficiente los 12 mil pesos mugrientos que le han dado cada trabajador. 7 mil pesos, encima dentro de un decreto, 5 mil pesos de quincinita. Mientras no sabemos que antes, cuando no ofreció aumento, esto lo ha servido la inflación. Llámese la Nasta, llámese la Luz, llámese el agua. ¿Sabe cuánto se necesita? 3 mil pesos está gastando cada familia para comer al día. Victorino... Entonces, se necesita 90 mil pesos al mes. Escúchame, Victorino. Bueno, recién hemos hablado ahí, te cuento que somos los mismos los que estuvimos hablando recién desde frente de la residencia. Sí, sí. Sí, lo que te quiero preguntar es si la policía les dijo algo con respecto a instalar la olla popular ahí frente a Casa de Gobierno. No, 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 no hubo parte de... Ah, bien. En esta parte, neta parte, no hubo parte de... No los dejaron ahí frente a Casa de Gobierno, los dijeron para acá, para... Se ve que se le ha faltado algunas botas de ellos, pero es una comida, ¿qué puede tener una olla de comida? Y bueno, pero no importa. Vos no quisiste ir al choque, está bien, te fuiste hacia la plaza. Ah, perfecto. Exactamente. Nosotros decíamos que en signos de provocación no lo destruyan a donde los trabajadores tienen derecho a expresarse. Entonces, eso, cuando decimos que los corta la calle a la policía, es provocación. Y no jodan a la gente. No jodan a los trabajadores. Tocan a un trabajador, tocan a todos. Y no jodan. Entonces, si la quieren y esa, aquí se van a tener. Nosotros, mientras no toquen una mujer, un compañero, todo tranquilo. Y nosotros venimos con una manifestación pasiva. Y no venimos con signos de provocación, nada. Venimos, reclaman nosotros, nuestro derecho. Venimos, reclaman que nos den una camioneta a cada trabajador. Que nos den, repartan la torta que tienen ahí adentro para todos los trabajadores. Para tres vivos que están enriqueciendo cada vez más. Gracias, Victorino. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Y muchas gracias por prestarle la radio y los oídos de los trabajadores. Por favor, por favor, querido. Un abrazo, un abrazo. Que repartan la torta que tienen ahí adentro. Uy, pues ya empezaron. Ya largaron. Sí, 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 sí. Ahí vamos a mostrar. Bueno, comenzó la olla popular frente a casa de gobierno. Sí, el chico. ¿Qué están haciendo? ¿Locro? ¿Locro, eh? ¿Es locro? ¿Locro? A ver, vamos a consultar. Disculpe, ¿qué es? ¿Qué? Estamos haciendo locro. Locro, locro. Sí, estamos con ganas de locro, se han expedido. ¿Para cuántas personas es eso? Para 100, 150 personas. ¿Cuánto? 100, 150 personas. 150 yo no comprendo. Bueno. Bueno. Sí. Por supuesto. Bueno, ahí vemos que tienen dos hoyos, chicos. Y además, al lado están los bombos, junto con, bueno, también está la garrafa, tenemos el parlante, y acá vemos que también tienen los condimentos, la tabla, el puré de tomate. Bueno, se está instalando, ha comenzado el locro. Entonces, Brenda no conoce lo que es un locro. Disculpen, chicos. No soy de comer mucho, locro. Ya veo, ya veo. Disculpenme. La próxima es que en la olla popular hagan sushi. Uno se emociona con pequeñas cosas. No, no, pero te quiero decir que fuiste y le preguntaste qué era cuando era notorio que era un locro. Bueno, había que confirmar. Disculpen, no soy de comer un locro, chicos, pero bueno. Bueno, Brenda, quedate atenta entonces. Ahí ya han instalado la gente de ATE, la olla popular. En vivo hemos mostrado cómo se ha armado todo. Mientras la Casa de Gobierno está custodiada, mucha policía. Dame una imagen de cómo está Casa de Gobierno en estos momentos. Así está, custodiada Casa de Gobierno con mucha presencia policial que han agregado más efectivos. Por lo que estoy viendo, desde que comenzó la transmisión, Brenda, han agregado más efectivos, ¿no? Sí, un poco más hay. Pero de que ya de por sí hay mucha presencia policial y, como dije, se extendió un poquito más para adelante alrededor de la Casa de Gobierno, cuando a menudo, cuando hay marchas y movilizaciones, siempre es más cerca de la puerta. Bueno, atención para el Gobierno, siempre marco lo mismo, un Gobierno que se ha caracterizado por marcar que es popular, que es con el oído en el pueblo, se le está instalando una olla popular frente a la Casa de Gobierno, marcándole que tienen que repartir la torta que la tienen ahí adentro. Porque se la están llevando dos o tres nadas. Dos o tres, dijo. La torta que tienen ahí adentro, que se la están llevando dos o tres nadas. Que repartan la... ¿Habrá una torta ahí adentro? Oh, no se habrá una torta. Yo voy a cruzar muchas imágenes, pero no las voy a decir. Brenda, ya vuelvo con vos, ¿eh? Bueno, vamos a estar acá. ¡Gracias!